Pasaste a mi lado Con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera Volvetearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Unida a mi existencia Y si vivo cien años Si en años pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigue Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Que me duele hasta la vida Y si vivo cien años Tienes poques